Música Alalacarán, tumbando calle, alalacarán, tumbando calle, tumba de mi país, hermano, tumba de mi país, hermano Oye colega, no te asombres cuando ves, alalacarán, tumbando calle, alalacarán, tumbando calle, tumba de mi país, hermano Oye colega, no te asombres cuando ves, alalacarán, tumba de mi país, hermano Música 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 Música